Nada y le robaste el corazón. ¡Rania! ¡Ay! ¡Hola! Rania, tú sí que no sabes hacer nada, ¿no? ¿Y acaso tú sí? Rania, mi mamá sabe hacer todo mejor que tú. Tu papá no piensa lo mismo. Claro que sí. ¿Por qué dices que sí? ¿Él te ha dicho algo acaso? ¿A mí? Me ha dicho muchas cosas. Muchas cosas que tú no sabes. No te creo nada, mocoso. Él dice que tú no danzas bonito, Rania. Eso no es cierto. A él le encanta cómo danzo. Siempre me pide que danse para él. Lo hace porque no quiere hablar contigo, Rania. Porque cuando mi mamá danza para él, él no deja de mirarla, la mira todo el tiempo. Pero cuando tú danzas para él, él mira hacia los nados porque tú lo aburres. ¡Cállate! Yo misma me di cuenta de eso, Rania. Ahora, si tú no te diste cuenta de eso, es porque eres una tonta. Zahid se va a quedar conmigo, Jadilla. Él va a envejecer a mi lado, aunque te duela. Va a terminar conmigo, no con Jadilla. ¿Ah, sí? ¿Y tú cómo sabes lo que Alá escribió? Dime, Rania. Alá pudo haber escrito que mi papá te va a tirar al viento a ti y que se va a quedar con mi mamá, ella siendo la primera esposa, y que yo voy a danzar en tu tumba. Y a la corte tu suerte, víbora. Ojalá Alá disminuya tus días o de alisca. ¡Que llores un mar de lágrimas! Ojalá no naces un niño, sino un sapo, Rania. ¡Cállate! Eres una piraña, Jadilla, una peste. ¡Cállate por qué me paro así! Silencio, silencio, silencio. ¿Qué significa esto? A bebé. A bebé me está maldiciendo. ¿Pero por qué ella empezó, papá? Ella me maldijo primero a mí. ¡Eso no es cierto! No es cierto, Zahid. Lo que pasó fue que... que yo le dije a Jadilla, baby. Tú vas a querer tanto a tu hermanito como él te va a querer a ti. Y ella me respondió maldiciendo a nuestro hijo una maldición horrible, Zahid. ¡Eso es mentira, papá! ¡Eso es mentira! ¡Ella empezó echándome maldiciones y hechizos a mí! ¡Zafi, Zafi, 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 las dos, basta! ¿Por qué? ¿Por qué me quieren volver loco dentro de mi propia casa? Ustedes dos tienen que llevarse bien. Quiero que haya armonía y paz entre ustedes cuando yo llegue a mi casa. A bebé. ¿Qué tienes? A bebé, mi hijo. Me siento mal. Yo también me siento mal, papá. Me duele la cabeza. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No se pueden desmayar a dos a la vez, por favor. ¡Amina! ¡Mariam, ayuda! ¡Rania! 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 ¡Áviva! ¡Rania! ¡Ayuda! ¡Marian! ¡Rania! ¡Rania! ¡Adiya! ¡Marian! ¡Ramina, ayuda! ¡Marian! ¡Rania! ¡Rania! ¡Más vida! Sí, Zahid. ¡Jade, bajata, hadar, maag, telifón! ¡Mi mamá! ¿Jade, quiere hablar conmigo? ¡Waja, sí! ¡Halo! Zahid. Zahid, ya voy camino a Fez. Quisiera despedirme de Jadilla. Zahid, por Alá. Por Alá, Zahid, no me niegues esto. No, Jade. Zahid, por favor, te lo imploro por lo que más quieras. No sé si yo me voy a regresar a Miami, ¿no? Por favor, déjame cuando menos despedirme de mi hija. Sigue con tu vida. Que nosotros seguiremos con la nuestra. Zahid. Ay, es justo la tierra. Es como... Es mi hija. Bueno, ¿en qué íbamos? ¿Qué te dijo papi? ¿Va a volver? No, mi amor. Pero ¿y por qué no, papá? Jadilla, cuéntame esa historia del muchacho que conociste que se llamaba Mosquito. Sí, Jadilla. Cuéntale al tío Ali la historia que tanto te gusta. Alá no le gustan los matrimonios desarmonizados, ¿verdad, tío Ali? Pero cuando no hay armonía en el matrimonio, tío, Alá prefiere el divorcio, ¿no es cierto? Bueno, basta. Basta las dos. Tío Ali, yo soñé que mi mamá se iba a volver a casar con mi papá. Y dicen que cuando los niños soñan algo es porque se va a hacer realidad. Rania. Jadilla, no está bien que hagas llorar a Rania. Mira, si tú haces que Rania llore, también está llorando el hermanito que ella carga en su vientre. No es un hermano, papá. Es una niña muy fea que cuando nazca tú te vas a morir de miedo al ver de la cara. Jadilla. 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 Déjala, Zahid. Está celosa. Jadilla. 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 Jadilla.